Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, bendigo el bien. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscribe, te toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com, slash Hermes Ramírez H. Y para ti, mi página web, Hermes Ramírez.com, Hermes Ramírez.com. Señoras y señores, sin más preámbulo, les recuerdo a ustedes que al final de todos estos horóscopos, signo del elemento fuego, tierra, aire y agua, al final les voy a colocar un resumen general de cada signo zodiacal que tienen que hacer en lo que corresponde desde esta hora hasta el día siguiente para que puedan organizarse mucho mejor. Así que prepárense. Después de estos signos zodiacales, signos de los elementos, vamos con un resumen general para cada signo zodiacal. Sin más preámbulo, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento aire. Géminis, Libra y el signo de Acuario. Vamos contigo, Géminis. Para ti, Géminis, 65, el color morado, 65, el color morado. Veo copas, te veo como un pensamiento muy activo, te veo como muy susceptible, te veo como emotivo, te veo como con cierta ansiedad, una cierta depresión. Te veo como que estás pasando por un momento crucial que sientes que el mundo se te viene encima. Páralo, dale alto, tienes que empezar a hacer ejercicios en tu casa, practica yoga, te estás automedicando, tú tienes una prescripción médica, toma las cosas con calma, que lo externo no influya en tu vida, que lo externo no influya en lo que estás haciendo a diario. Haz ejercicio, practica yoga, algún tipo de terapia de la risa, haz un tipo de terapia que te ayude a tranquilizarte, a tomar las cosas con calma, piensa en algo positivo, imagínate, escucha una melodía que te transporte, que te revitalice, que te cambie el panorama, que te haga ver la vida de una manera diferente. Vemos que en la parte de la salud está pasando, pueda que esté pasando eso en tu vida, son las preocupaciones económicas, las preocupaciones de la familia, las preocupaciones de la casa. En la parte económica, tú has querido hacer algo nuevo, productivo, pero tienes que esperarte, ¿verdad? Porque en este momento, yo sé que tú quieres ir a trabajar a la calle, tú quieres irte a la calle, tú quieres hacer cosas porque necesitas trabajar, necesitas pagar compromisos de tu casa, necesitas pagar compromisos de la familia, en fin, los niños, la casa, la salud, entonces estás como preocupado. Bájale dos, respira profundo. No vamos a perder la calma y aparte de esto, nosotros tenemos las de ganar, ¿y sabes por qué? Porque nosotros no nos estamos negando a trabajar, no nos estamos negando a pagar un condominio, pero la situación y la circunstancia están obligando a que las personas que se queden en sus casas tengan por lo menos una oportunidad de recibir un aporte, una ayuda. En la parte laboral, yo veo que hay muchas personas que están trabajando y algunos del signo de Géminis 65 color morado, pueda que estén trabajando. Cuídense en la calle, no anden altas horas de la noche en la calle, tú quieres que tu negocio fluya, si tienes alimentos perecederos y tu empresa está cerrada, trata de vender los productos más económicos para que salgas de esos productos perecederos y no lo pierdas, no lo pierdas y vayas a tener una pérdida económica. Es preferible que tú los vendas antes de que se venzan y puedas recuperar un poquito la inversión. En la parte del amor, tú vas a hablar con tu pareja para ver de qué manera se pueden ayudar mutuamente para darle la estabilidad a la casa y pensar que no los tome por sorpresa una debacle o una caída financiera para ustedes. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas, la situación emotiva ayuda mucho a la tranquilidad, a la calma, a la paciencia, a la armonía y a la estabilidad de la relación. Soltero, tú tienes pensado mudarte en este momento, si tú tienes pensado mudarte, piensa bien. Si en tu zona no hay un toque de queda, no está estipulado por el gobierno que tiene que quedarse en sus casas porque no hay un foco de infección, etcétera, hazlo, pero eso sí, con cierta vigilancia, con ciertos permisos que te ayuden a ti a mantener tu seguridad y la seguridad de las demás personas. Así que para ti, bienestar y vida 65. Vamos ahora con Libra, Libranos y Libranas 16, el color violeta 16, el color violeta, sota de copas, basto, copas, espada, la estrella, el colgado, oros. Vemos aquí que veo copas y basto, tú estás pensando, te estás organizando, te estás reorganizando, poniendo en orden tu vida, haciendo todas las cosas productivas posibles para que después que pase toda esta situación, puedas tener un campo de acción que te permita ganar dinero, mantener estabilidad y ayudarte económicamente. Mira, dice copas, basto, dice una celebración, una tranquilidad, te veo como una armonía, te veo haciendo ejercicio, te veo haciendo cosas nuevas, veo copas. ¿Qué significa copas? Alegría, felicidad, bienestar, salud. Significa también sentimientos, pasiones, significa que estás como tocado, tocada, estás preocupado, preocupada. ¿Por qué? Por el bienestar de tu familia, por el bienestar de tus seres queridos, por el bienestar de tus seres amados. En la parte de la salud, cuidado con una cierta dolencia en el cuello, en la parte económica, dolencia en el cuello, en la parte económica, trata de ser cuidadoso con los gastos, no por el hecho de que tengas algunos cobres, algún dinero guardado, algunos pesos guardados en tu cuenta, no significa que tienes que derrocharlo o tienes que gastarlo por cosas innecesarias. En la parte del trabajo, trata de usar tu ingenio, aplica tu ingenio y trata de hacer cosas productivas que te permitan ganar dinero a través de la venta online, cursos online, una preparación. Mira, en este momento, todos necesitamos, todos necesitamos abrir espacios, abrir esquemas. Miren, ustedes no van a creer, yo enseñé a tres personas, una está en Bolivia, una está en Ecuador y una está en Chile. Me han dicho estas personas, hoy día trabajan para un call center a nivel espiritual. Y las personas les va excelente y me escribieron, yo lo voy a poner en mi Instagram, que estaban totalmente agradecidos de hacer el curso conmigo de numerología y de tarot. Porque a pesar de su profesión, hoy día están trabajando en un call center psíquico y están ganando su dinero honradamente y gracias a esta preparación que yo les di. Por eso yo te digo a ti, prepárate, fórmate, haz cosas nuevas. Mira, ¿no te gusta la parte psíquica? Haz un curso de chef, haz un curso de pan y vende a tus amistades, bien, de mucho cuidado, los alimentos que tú puedas tener. O sea, reinventate. En la parte del amor, oro, copas. ¿Te preocupa tu estabilidad? Porque tu estabilidad es la estabilidad de la casa, la estabilidad de la familia, la estabilidad de la pareja, la estabilidad de la relación, la estabilidad del hogar que a usted le ha costado mantener y cuidar y proteger. Solteros, copas. Te veo como que en una reunión que te van a invitar. ¿Por qué tú, si sabes que hay una situación bastante complicada, ¿por qué tú te reúnes con grupos de 10, de 15 personas? No acatas la situación de que hay una pandemia, de que hay un virus, que hay un contagio. Y las personas como que, bueno, me voy en mi yate, me voy en mi avión, me voy a mi playa a compartir. No, no respetan, no acatan una orden de cuidado, de restringir los reencuentros, los encuentros entre personas en la calle. Copas, te veo que usted por una irresponsabilidad puede caer enfermo, puede caer enferma. 16, el color violeta, 16, el color violeta libra. Vamos ahora con Acuario, para nuestros amigos y amigas del signo de Acuario, 67, el color dorado, 67, el color dorado. Vemos aquí la templanza, los enamorados, el emperador, el haz de oro, 67, Acuario. Tú como que eres una persona que hoy te rodea la bendición y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana te llega un dinero, te llega una estabilidad, vas a poder pagar tus compromisos, pero también veo la oportunidad de que tú asesores, guías, orientes a un grupo de personas que necesitan de tu apoyo y de tu respaldo. Mira, veo aquí que se soluciona un problema que tú tenías con tu pareja, se soluciona un problema que tú tenías con tu esposa, con tu esposo. Se soluciona, ¿por qué? Porque tu pareja no le va a gustar verte a ti en la calle lejos, pasando trabajo, pasando un tormento, pasando una debilidad, pasando un problema, a sabiendas que tu hijo o tu hija está con su mamá o con su papá, quieren estar juntos. Entonces veo aquí, oro, en la parte de la salud, un dolor en los caballeros, en la próstata, los escrotos, la dama, dolor de ovario, un dolor a nivel del aparato reproductor, en la parte económica. Pagas un dinero, quedas absuelto por algún compromiso que tengas pendiente. Gracias al padre, bueno, el dinero que pagas, te libera de una crisis, te libera de un problema, te saca de un problema. Vemos aquí que en la parte del trabajo, alguien te apoya, alguien te subsidia, alguien te respalda, alguien económicamente te ayuda, alguien económicamente te da la fortaleza económica para que te puedas levantar. En el amor, oro, te preocupa la estabilidad de tu familia, sin embargo, sientes que hay un miembro de la casa que está ocasionando un trastorno en el hogar y que no permite la consolidación de la relación. Acuario, 67, el color dorado, hay momentos que te preocupas demasiado, que te llevas un tormento a tu cuerpo. Veo que una persona es culpable de algo y aunque tú sabes que es culpable, no te metes en esa situación. Solteros, habrá una discusión con una persona muy allegada a tu familia, que es irresponsable. Mira, en este preciso momento, no vale el dinero. Bueno, sí vale. Sí vale el dinero, pero tú sabes lo que vale una llamada telefónica, un abrazo, un cariño, un apoyo moral, que tú estás con ella, estás con él, que a pesar de que están lejos, en la distancia, mira, estás todos los días pendiente de esa persona, que a pesar de que no estás cerca, que estás cerca y no puedes estar con esa persona, le llamas, cómo te sientes, cómo estás, comiste. En un caso de emergencia, tú das la cara por esa persona. 67, acuario, 67, acuario, el color dorado, señoras y señores, soy Hermes Ramírez. Les recuerdo que al terminar los signos zodiacales por elementos, voy a hacer un resumen general de los signos zodiacales, de lo que tienes que hacer en el día de hoy, de lo que tienes que hacer en el día de hoy. Y por supuesto, soy Hermes Ramírez, mi número de contacto más 1-786-961-5286, mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Ya regresamos, señoras y señores, ya regresamos con todos y con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.